Campeones, campeonas, bienvenidos a un nuevo video de Swiss Basket. ¿Tienes poco tiempo para salir a lanzar, pero quieres anotar varios tiros? Bueno, hoy te traigo un reto que tú puedes hacer en muy poco tiempo. Es el reto de las 110 canastas. Comencemos. Campeones, antes de comenzar, quiero recordarte que si no te has suscrito, por favor, te suscribas aquí abajo y actives la campanita para que recibas una notificación cada vez que subimos un video de reto. El día de hoy te traigo un reto donde vas a anotar 110 canastas. El objetivo de esto es ganarle a tu propio tiempo. Es decir, lleva constantemente el tiempo, saca tu celular y prende el cronómetro. Lleva la medida de tiempo que te toma hacerlo la primera vez. Y luego, cuando lo vuelvas a repetir, vuelve a tomar la medida de tiempo. Y el objetivo es que cada vez el tiempo se vaya reduciendo. Es muy importante que calientes tu forma de tiro. Así tengas poco tiempo, sácale 5 o 6 minutos para que puedas calentar tu tiro. Es decir, para que puedas trabajar en tu mecánica de tiro y después pases a hacer el reto. El reto se divide en tres partes, o bueno, cuatro si cuentas el calentamiento. En la primera parte vas a hacer el calentamiento. Luego vas a tomar tiros de media distancia. Después te vas a alejar a tomar tiros de tres puntos. Luego vuelves a tomar tiros de media distancia, pero esta vez en movimiento. Y para finalizar, tomas tiros de tres puntos en movimiento. No importa si tienes alguien que te ayude pasándote el balón o no. Como sabes, aquí en el canal tenemos videos para que puedas hacerlo completamente solo y no tengas ninguna excusa al momento de salir a entrenar. Así que ahora sí, comencemos. Empezaremos con tiros a una mano. 6 con una mano. Luego colocarás la otra mano cerca del aero de igual manera. Enfócate en un buen ritmo, una buena mecánica y en dejar la mano arriba. De igual manera anotas seis canastas. Luego nos alejaremos hasta la línea del tiro libre. Haremos balance y tiro. Empezando con la mano de apoyo, es decir, con la mano que nos lanza. Pones el balón a un lado, lo traes a tu bolsillo de tiro y anotas. Debes realizar en total seis canastas por cada mano. Luego pasamos a pound y giro de 90 grados. Este ejercicio nos ayuda a conectar un poco más el tiro. Vas a dar un drible fuerte y al mismo tiempo vas a saltar y a caer en un tiempo y a tomar el tiro. Lo debes realizar por ambos lados, seis por cada lado. Por último pasamos a derecha, izquierda y tiro. Y luego izquierda, derecha y tiro. Debes anotar seis por cada lado para terminar. Ahora empezamos el reto. Vas a anotar cinco canastas desde cada uno de los cinco puntos. Recuerda, esquina, ala, centro, ala, esquina. Anota cinco canastas. Una vez anotes cinco canastas te mueves al siguiente punto. Al terminar los cinco puntos, corre de nuevo al punto donde iniciaste, pero esta vez vas a lanzar triples. De igual manera, debes anotar cinco triples en cada uno de los puntos. Una vez finalices los triples, pasarás a tiros libres. Debes anotar cinco tiros libres. Luego pasamos a tiros de media distancia en movimiento. Vas a autopasar el balón y vas a correr de un codo al otro. En este caso puse los conos para darte una referencia. De preferencia trata de hacer un corte un poco circular para que puedas entrar mejor al tiro. Vas a anotar 20 canastas. Recuerda, cuida muy bien la forma de tiro. Trata de saltar y de tener un buen balance y dejar la mano arriba. Una vez termines vas a anotar otros cinco tiros libres. Luego pasaremos a los tiros de tres en movimiento. Tomas un tiro de tres y sin importar si anotas o no, vas a correr por tu rebote y a lanzar del otro lado de la cancha, desde la otra ala. Así continuamente hasta completar 20 triples anotados. Una vez finalices los 20 triples, vas a la línea de tiros libres y anotas los últimos 10 tiros libres para un total de 110 canastas anotadas como mínimo. Déjanos saber en tus comentarios cuánto tiempo te tomó anotar estas 110 canastas. El reloj empieza a correr cuando vas a iniciar los primeros cinco tiros, después de la forma de tiro. Y ahí puedes llevar el control de tu tiempo. El objetivo es que cada vez reduzcas ese tiempo. Así que campeón, espero que te haya gustado este video. Si te gustó, no te olvides de dejarnos un like. Si no te has suscrito, por favor, suscríbete y activa la campanita para que recibas una notificación cada vez que subimos un video nuevo. No olvides que puedes seguirnos en nuestras redes sociales, las cuales van a estar aquí abajo en la descripción. Y ya sabes que nos vemos la próxima semana con un nuevo video de Swiss Basketball. ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.